El Avalu Madrid Suites ofrece suites de diseño con instalaciones modernas, como conexión wifi gratuita y bañeras de hidromasaje privadas con televisión. Los alojamientos se encuentran a 200 metros de la Plaza de España y de la Gran Vía de Madrid. Estos apartamentos boutique están insonorizados y son luminosos y elegantes. Todos disponen de sala de estar con televisión de pantalla plana, minibar, caja fuerte para ordenador portátil y zona de cocina. Incluyen baño completo y dormitorio doble. El complejo cuenta con bar, salas de reuniones, centro de negocios y servicio de alquiler de bicicletas, ideal para recorrer la ciudad. La recepción está disponible las 24 horas. El Avalu Madrid Suites está situado en el centro de Madrid, a solo 50 metros de la estación de metro noviciado. Hay una parada de autobús justo enfrente de los apartamentos. El establecimiento dispone de aparcamiento privado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.